... Bienvenidos una semana más a este espacio, cumplimos, sí, una semana más. Estamos aquí con todos ustedes para ofreceros todas las novedades que está ejerciendo el gobierno del Partido Popular. Y esta semana nos acompaña, bueno, todo un lujo, el teniente alcalde de San Pedro, don Miguel Choyano. Bueno, estará con nosotros pues para hablarnos de los temas actuales que, bueno, pues acoge sobre todo cosas de interés para todos los vecinos, para empresarios, ciudadanos, sobre todo de San Pedro. Vamos a saludarlo y darle la bienvenida a este estudio. Nuevamente nos acompaña Miguel Choyano. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Que nos alegramos mucho de que vengas nuevamente. Ya hacía, ya hacía un tiempecillo que no venía, entre las elecciones y luego no han sido las elecciones, pero mira, aquí estamos todos los días porque hay que estar al pie del cañón. Muchísimo trabajo, yo sé que venir aquí pues también supone para vosotros un esfuerzo y yo lo agradezco mucho de que vengáis cada semana. Pero es necesario para que se vaya explicando a los ciudadanos las cosas que se están realizando en San Pedro. Pues vamos a comenzar hablando precisamente de temas de aquí, de interés de todo en San Pedro. Y el primer tema es muy bonito porque es Guadalcántara, esta zona tan linda y que, bueno, pues está ese parque, ese parque que no es un parque barquero, es un parque muy grande. Y que vamos a dar comienzo a escuchar a la regidora, a Doña Ángeles Muñoz y que luego nos comentará Miguel Choyano de cómo van todas estas obras y esos preparativos. Pasamos primero, ¿le parece, señor Trollaro? Empecemos a escuchar a la regidora. Aquí planteamos que pudiera estar a mitad de agosto, que es el objetivo que tenemos, porque es la procesión, tenemos la iglesia del Rocío, hay mucha gente que en esta zona viene en verano y por lo tanto nuestro objetivo es que pudiera estar terminada en este mes de agosto. Y en eso estamos trabajando. La inversión es un millón de euros, o sea, estamos hablando de una inversión muy potente y como les decía y sobre todo, además de que es un millón de euros de inversión, lo más importante es que se recuperan más de 7.000 metros cuadrados en un gran espacio que, como les decía hace dos años, era una escombrera en el centro de San Pedro. Bueno, pues acabamos de escucharla y con todos los preparativos de este gran parque. Un gran proyecto, ¿no, señor Trollaro? Sí, es un gran proyecto. Ya se inició la primera legislatura con grandes proyectos de parques aquí en San Pedro, porque era imprescindible tanto ahí abajo en Fuente Nueva como en la Avenida Oriental. Y luego la remodelación, lo que fue el parque de Avenida La Constitución, junto con el que se ha terminado recientemente para la Feria del Ingenio también. Y este parque, desde luego, es un parque muy importante en esta zona de Guadalcántara, en la zona, diríamos, oeste de San Pedro Alcántara, porque tiene mucha importancia el desarrollo de San Pedro, lo que será hacia Guadalmina, con los que serán los que ahí tenemos la urbanización del... ¿Cómo es? ¿Del Rocío? Virgen del Rocío, no la Virgen... Está ahí lo que es Guadalcántara, la Colonia, la Colonia y el Picadero, Picadero de Juan Jiménez, como yo le llamo, que eso es una zona de confluencia y la zona de Linda Vista Alta, en desarrollo. Eso es muy importante, un pulmón, como va a ser este parque tan interesante, como es el parque del Rocío, que se le va a llamar, porque está frente por frente, diríamos, de la iglesia de la Virgen del Rocío. ¿Cómo fue el encuentro con los vecinos, Miguel? Sí, fue interesante y aparecieron desde todas las partes, tanto de Guadalcántara como también de la urbanización del Picadero, creo que en el Picadero, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero es la urbanización del Juan Jiménez, y ahí aparecieron muchos vecinos informándose por sus licencias, la licencia de primera ocupación, todo el mundo ha estado preocupado en lo que fue la primera legislatura antes de aprobarse el Plan Generado de Ordenación Urbana por la situación urbanística de aquellos terceros compradores de buena fe, que se ha resuelto con el Plan Generado de Ordenación Urbana, porque lo que se pretendía y lo que pretendía esta corporación era que los vecinos de buena fe no tuviesen que cargar con las irregularidades que se habían cometido en ciertas promociones. Entonces, la carga ha ido, la carga se desvía a los promotores y se está regularizando, se está normalizando la situación urbanística. La situación con los vecinos, que estuvimos desayunando precisamente en la cafetería Donato, pues ahí en Guadalcántara, fue muy amena y todo bastante asequible, muy aceptable. Algunas reticencias, algunas peticiones me hacían, porque es normal, porque hay San Pedro, ella es muy grande y están pidiendo, pues, si alguna loza está mal puesta. Todos me hablaban de, todos se referían al soterramiento, que luego lo hablaremos, pero sobre todo los vecinos de Guadalcántara y de la zona del Rocío, pues estaban bastante contentos con lo que va a ser ese gran parque, como bien ha dicho la alcaldesa, que se ha invertido un millón de euros, que va a ser para zona de aparcamiento, zona de juegos infantiles y zona de, diríamos, verde, ¿no?, con una cafetería en el centro, con una cafetería en el centro, que se va a licitar, se está licitando ahora, para que haya, es cierto que en esa zona no hay, yo siempre digo que al lado de una iglesia debe de haber un bar, porque cuando son, cuando vienen las bodas o vienen los bautizos, e incluso en actos más fúnebres, como son los entierros, pues las personas se toman un cafelito, se toman una Coca-Cola, y eso es necesario y estamos en ese proyecto. Ese proyecto que además se está realizando por una empresa de aquí de San Pedro, o sea, un empresario de aquí de San Pedro se ha licitado y hemos tenido la suerte que nos ha ganado una empresa de aquí de San Pedro. Quiere decir que se está actuando fuerte, que esas son las inversiones que se están realizando, por el ayuntamiento y seguiremos realizándolas. Este es un gran parque, yo creo que es el parque más importante que se ha realizado en lo que llevamos de la primera y la segunda legislatura y le va a dar, va a ser un pulmón para esta zona, diríamos, oeste de San Pedro de Alcántara, que abarca Nueva Alcántara, la colonia y la urbanización del Picadero, o sea, que llega casi casi a Guadalmina. Quiere decir, y lindando por el norte con lindavista alta, lo que es San Pedro, los altos de San Pedro, quiere decir que yo creo que está muy bien ubicado y en una zona que, como bien ha dicho la alcaldesa, estaba deteriorada y se acumuló en su momento, cuando se hicieron las obras de la urbanización, se acumularon una serie de terrenos, una serie de tierra y se ha limpiado todo y se está haciendo un parque que va a quedar muy bonito y esperemos, esperemos que para el 15 de agosto podamos estar utilizándolo. Las obras ya sabemos cuándo se empiezan, pero nunca se sabe cuándo terminan y aunque yo sé que hay muy buena intención por parte de la constructora, de la promotora que está haciendo ese parque, esperemos a ver si puede estar terminado para mediados de agosto para la Virgen del Rosillo, precisamente. Estaremos ya a la cuenta atrás, casi prácticamente, ¿no? Exactamente. Vamos a seguir hablando de San Pedro, de las ampliaciones y ahora le toca el turno al polígono industrial, que al señor Tullano le gusta más el parque empresarial y realmente queda muy bonito en la primera entrevista que le hice ahí en el parque empresarial que lo refirió usted y es verdad, porque está quedando tan bonito y bueno, ahora la segunda fase, ya. Estamos ya, los grandes problemas de la primera fase ya se han solucionado, de hecho voy a dar una noticia, una primicia, que se va a iniciar después de tanto trabajo para la... se ha estado constituyendo desde hace ya más de cinco años, pues mira, pueden ser, desde el 2006 se empezó a constituir, a hablar los propietarios del polígono, porque como todo, polígono industrial primera fase tampoco estaba recepcionado por parte del ayuntamiento porque no se terminó en condiciones, entonces fue un compromiso del Partido Popular con los propietarios de que se regularizaría la situación urbanística y se compatibilizaría los usos comerciales e industriales. Eso ha sido lo más importante, hay que ver cuando se te... cuando se te diga una palabra, compatibilizar los usos comerciales e industriales, que fue lo más importante, y eso ya se ha desarrollado en toda esta primera fase. Era muy importante porque la mayoría de los negocios de la primera fase no tenían licencia en primera ocupación. Ahora ya el único detalle que queda, y ya se publica en el boletín oficial de la provincia, las mejoras técnicas urbanísticas que conllevan la compatibilización de esos usos comerciales e industriales y el desarrollo de ese polígono industrial primera fase, con lo cual se da por terminado esa primera fase, y entonces ya he dicho que se están haciendo los trabajos ya de iluminación para que a partir de septiembre el polígono industrial primera fase esté iluminado. Y ahora tenemos que entrar en la segunda fase del polígono industrial, aunque está muy poco, diríamos, avanzado, realmente ahí hay unas naves que son de la familia Gil Macías, que tienen el problema, el gran problema de la licencia en primera ocupación como consecuencia de que Endesa, Sevillana, no da luz a la segunda fase. Yo entiendo que no le queda más remedio a Endesa que dar la luz provisionalmente conforme se vaya avanzando esa construcción de esa segunda fase del polígono industrial, porque tengamos en cuenta que en esa segunda fase del polígono industrial se encuentra la ITV. Y la ITV es una empresa, diríamos, que va a dar un impulso enorme al desarrollo de esa segunda fase del polígono industrial. Por lo tanto, estamos teniendo reuniones, ayer tuvimos una reunión con el delegado de la pequeña y la mediana empresa, que es Antonio Espada, y con los propietarios del polígono de la segunda fase, para intentar solucionar de una vez por todas lo que es la energía y que ellos terminen también de entregar las pequeñas obras que quedan, porque ya se hizo lo del sanamiento. Entonces, lo que hay que aclarar es que Endesa, mientras se construye lo que va a ser una nueva subestación eléctrica para el desarrollo de todo lo que es el área, diríamos, del Guadaíza, e incluso de la zona de Nueva Andalucía, instalar una nueva subestación para diferentes planes parciales que se van a desarrollar en el futuro. Pero en cuanto a que se desarrollen todos estos planes parciales, pues el problema que tenemos o que tiene ahora mismo la segunda fase del polígono industrial es que no tienen luz cedida por Endesa. Y nosotros desde el Ayuntamiento estamos haciendo presión para que provisionalmente se le vaya dando luz a estos señores, a estos industriales, a estos empresarios que han arriesgado su patrimonio con la creación de esas naves industriales. Y yo espero que con la puesta en marcha de la ITV se relance esta segunda fase del polígono industrial y se conecte, ya digo, desde Endesa provisionalmente luz a los empresarios en tanto en cuanto se desarrolle la segunda subestación que de hecho el Ayuntamiento tiene una parcela prevista para cederse a la Endesa para desarrollar en su momento porque eso se está hablando de una segunda subestación que eso abarcaría un gran área no solamente lo que es Guadaíza sino todo lo que es Nueva Andalucía incluso la parte norte de lo que es la JKL o sea que llegaría incluso hasta el Ángel porque es verdad que hay falta de energía en la zona y es verdad que se tiene que hacer una nueva subestación pero esa subestación no puede ir a cargo de los empresarios del polígono industrial de la segunda fase porque el polígono industrial de la segunda fase dentro de esa nueva subestación que se va a crear supondría aproximadamente cuando esté terminado toda la segunda fase del polígono aproximadamente un 7-8% de toda la energía eléctrica que proporciona esa segunda subestación por lo tanto estamos en conversaciones con los empresarios del polígono para terminar de avanzar en ese tema y también como ha sido un polígono que como consecuencia de la crisis económica se ha ralentizado demasiado estamos y ha habido vecinos que aquí lo digo vecinos que cojamos allí descargando escombros van a tener una multa si lo coge la policía de 600 euros y por eso como ha habido algunas calles que se han dedicado no sé si serán vecinos de aquí o serán vecinos de otros pueblos de otros sitios pero se ha utilizado se están utilizando parte del polígono parte de alguna calle que hay porque las parcelas casi todas están valladas y están dedicando a echar materiales de construcción o escombros yo lo digo desde aquí porque el que me vea que luego lo sepa al vecino que se coja echando escombros allí o materiales de construcción desecho en las calles del polígono industrial la sanción mínima va a ser 600 euros o sea que se está muy bien que también te los chegos no se le dice no es mal amigo no es mal amigo y yo es que he pasado por allí y de hecho ahora lo digo también para que lo sepan vamos a cortar las calles que están más lejos de la ITV para que no puedan entrar estos señores que están haciendo mal uso de lo que va a ser saben todos que hay hay que depositar los escombros en el vertedero en el vertedero que hay habilitado para ello yo creo que está en la zona de Marbella en la zona de la isla de arriba no me acuerdo hay dos sitios destinados a esto que no dejen las calles se acostumbran los pequeños constructores o los vecinos a hacer una mejora hay contenedores hay que contratar contenedores todos los vecinos cuando hacen una pequeña obra tienen que hacer contratar un contenedor para echar los escombros diríamos en esos contenedores no cae una calle prácticamente es verdad que no hay movimiento en la segunda fase solamente en lo que diríamos en los alrededores de lo que es la ITV y las naves que hay allí funcionando pero los vecinos se tienen que concienciar de que no pueden echar escombros porque desde luego vecinos que se cogen echando escombros y lo repito multas como mínimo de 600 euros hacia arriba entonces ayer tuvimos una reunión con estos empresarios y lo que queremos es también que se impulse porque hay que tener en cuenta que la única zona industrial que va a haber ahora mismo desde Fuegirola hasta Estepona es esta porque el polígono industrial de Marbella se tiene que ir desplazando mientras se desplace y no se desplaza van a pasar 5, 6, 7 u 8 años entonces yo creo que va a ser el punto de relanzamiento de la zona industrial de aquí de San Pedro Alcántara sobre todo teniendo en cuenta que luego vendrá el desarrollo del gran área tecnológica del parque tecnológico aquí en el área de Guadaliza por lo tanto lo que estamos desde el ayuntamiento es intentando solventar todas las dificultades que hay para que se pongan en marzo mientras más pronto mejor el desarrollo de la segunda fase del polígono industrial un polígono precioso el parque empresarial el parque empresarial un parque empresarial primera y segunda fase con sus rotondas y todas cosas que se han hecho que alguna de ellas hemos asistido nosotros y otras hemos visto las imágenes y vamos a continuar porque este tema también pues es muy interesante como todos los temas que estamos tratando hoy y en los acuerdos alcanzados con la diputación de Málaga tenemos también imágenes de la alcaldesa pues cuando hablaba también el presidente el presidente de la diputación que es don Elías Bendodo y vamos primero a escuchar sus palabras de estos temas tan interesantes porque han tocado también pues lo que cultura juventud deporte así que es un tema de interés de todo y luego don Miguel otro llano pasará también a comentarlo le agradezco que desde primer momento a Marbella pues se le haya tenido una consideración especial en ámbitos muy importantes que además de manera conjunta pues tenemos competencias compartidas y además en este caso estoy convencida que será una legislatura donde iremos de la mano él decía que se va a dar a conocer algunos de los acuerdos que se ha adoptado que ya además habíamos avanzado en días en semanas anteriores sobre algunos de los asuntos en materia de cultura en materia de turismo de deportes y de juventud y yo desde aquí pues ya les anuncio que el Ayuntamiento de Marbella presentará proyectos a la Diputación proyectos importantes que de manera unida podamos llevar adelante el maltrato que por parte del Ministerio de Fomento se le está dando a una ciudad tan importante como Marbella una ciudad turística en una época turística como los meses de verano en los que nos encontramos sabiendo como saben todos ustedes las decisiones del Ministerio de Fomento de ralentizar la obra del soterramiento de iniciar las prospecciones de gas justo en frente de las costas de Marbella de paralizar un proyecto importante para la estabilización de las playas de Marbella y ya la última ocurrencia del Ministerio de Fomento que ha sido la limitación de velocidad en 24 kilómetros del término municipal de Marbella pasándolo de los 110 a 80 hay un acuerdo encima de la mesa para seguir renovando ese acuerdo para trabajar en mejorar esas cláusulas y por lo tanto nos ponemos el servicio económico del Ayuntamiento y también el de la Diputación a trabajar en ello vamos a trabajar en la firma de un convenio un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Marbella que entrará en vigor a lo largo del año que viene en el 2012 para trabajar en cuatro temas fundamentales que son el turismo la cultura el deporte y la juventud son cuatro temas muy amplios que se engloban muchísimas cuestiones y que yo creo que la Diputación Provincial puede ayudar mucho y puede aportar mucho a seguir engrandeciendo la marca Marbella y que Marbella siga sonando fuerte se trata de un destino turístico único irrepetible y por tanto eso hay que cuidarlo y potenciarlo el 46% del patronato de recaudación es Marbella por tanto hay mucho que hablar y mucho que acordar con respecto a las ayudas que hace esta Diputación al Ayuntamiento de Marbella Bueno la verdad es que es un lujo tanto avance y poder firmar todos estos acuerdos que ya es una realidad hombre yo entiendo que la Diputación que Marbella San Pedro siempre la he tenido muy lejos estando ahí porque según palabras de Elías Bendodo la aportación que hace Marbella y San Pedro al patronato de recaudación está en un 46% realmente en estos cuatro primeros años de la legislatura pues se ha recibido yo no voy a decir que poco se ha recibido subvenciones pero no en la proporción que realmente aporta este municipio yo estoy encantado de que hayamos conseguido la Diputación y que sea Elías Bendodo que lo conozco personalmente el presidente de la Diputación y que apueste por el desarrollo cultural deportivo de aquí de la zona que ayude al deporte que ayude a la cultura y que ayude en general a los vecinos de San Pedro de Marbella porque bien falta nos hace desde el punto de vista cultural sabemos que tenemos ahí pendiente de realizar por cuestiones técnicas lo del trapiche de Guadaliza que llevamos cuatro años ahí por cuestiones técnicas ese proyecto salió defectuoso desde el primer momento desde mi punto de vista y yo no soy un experto en urbanismo pero reconozco que ese proyecto ha salido cojo desde el primer momento por las deficiencias por las dificultades técnicas que se están encontrando a la hora de construir o de reforzar o rehabilitar ese edificio yo sinceramente sin ser técnico yo hubiese hecho otro proyecto hubiese tirado lo que no vale y hubiese reconstruido en las mismas condiciones ese proyecto eso es lo que yo digo como teniente alcalde yo no sé yo no entiendo de urbanismo pues no soy técnico pero desde luego nos está dando muchos quebraderos de cabeza y nos está costando mucho ese proyecto del trapiche que yo creo que se podría haber resuelto técnicamente desde otro punto de vista y también yo espero ya que de una vez por todas también se inicie de hecho estamos ya en ello en la licitación de las obras de lo que va a ser la recuperación de la basílica paleocristiana con la remodelación que se va a hacer allí yo espero que la diputación nos ayude en todas las actuaciones que tengamos que hacer desde el punto de vista cultural desde el punto de vista deportivo que también nos ayude y nosotros como siempre estaremos ahora más que nunca colaborando con la diputación porque realmente la necesitamos es un ente supremunicipal y necesitamos que nos ayude mientras más mejor y Marbella y San Pedro estar en una situación económica crítica como consecuencia de la herencia recibida por parte de los mandatarios anteriores quiere decir que yo un bienvenido sea que la diputación la haya cogido el Partido Popular y que haya un hombre como es Elías Bendodo que esté comprometido con Marbella y con San Pedro hasta el punto que él ha comentado yo desde aquí le doy las gracias y esperemos colaborar fuertemente para que los proyectos que hay pendientes de desarrollar se hagan lo más pronto posible pues nada ahora vamos a celebrar todo esto todos estos buenos planes buenos proyectos con la verbena de la Virgen del Carmen en el Ingenio que yo pasé por allí he estado este fin de semana y también bueno pues con la procesión de la Virgen que fue precioso tenemos imágenes que también vamos a poner hoy unas imágenes muy bonitas aunque la Virgen no pudo salir porque con el agua como estaba la marea había y los barquitos pequeñitos de los pescadores pues lo más seguro que hubiese emborcado todo hubiese sido una tragedia pero bueno así como estuvo estuvo muy bonito y la verbena que estaba todo lleno todos los bares todo el mundo la calle disfrutando bueno coincidieron las dos cosas y la verdad es que una maravilla ¿no? bueno me gustaría que usted también que ha estado ahí también de lleno en toda esta verbena de la Virgen del Carmen del Ingenio que también me comentara cómo ha sido todo bueno la Virgen del Carmen del Ingenio lo que es la verbena del Ingenio yo le llamo la pequeña Feria del Ingenio que hace 32 años que se inició pues yo es que el Ingenio es una parte tan querida de San Pedro estamos ahí ¿no? es que para ir a la playa de siempre hemos tenido que pasar por el Ingenio ahora las playas se han ampliado más pero normalmente eran las playas de la Basílica Pelocristiana de los Eucaliptos como vulgarmente se le decía a donde se iba antiguamente a pasar los grandes días del verano que eran el 16 de julio y el 18 de julio cuando era fiesta nacional entonces quiero decir que realmente el Ingenio la verbena del Ingenio que ya digo que hace 32 años que se ha convertido en una verdadera feria y había un ambiente maravilloso tanto en el Rosario de Lulora que hubo mucha gente por la mañana como por la procesión es muy bonita la procesión el paseo por la avenida por la calle José Echegaray hasta la zona de la Basílica pasando por el lado de la Basílica y desembocando diríamos o desembarcando aunque no pudo embarcarse la Virgen allí en la zona del Guayababí yo estuve en toda la procesión y realmente fue multitudinaria estuvo muy bien y luego la recogida y luego este año yo creo que han acertado con adelantar la asociación de vecinos Julio Romero de Torres que desde aquí yo tengo que reconocer la gran labor que hacen para desarrollar estas fiestas porque son muy trabajadores muy humildes y cada día consiguen un granito más en esas ferias pues esta asociación ha colaborado bueno ha sido lo que ha llevado para adelante las ferias el ayuntamiento pone diríamos la parte técnica pero ellos han desarrollado han realizado una labor impresionante y desde aquí me tengo que descubrir para esta asociación con Manoli Torillo a la cabeza yo las fiestas del ingenio cada vez va a más el sitio es donde está ubicada ahora la verbena es impresionante porque estamos en lo que va a ser el futuro parque central de soterramiento y es un sitio muy bonito ya con un aparcamiento hay que tener en cuenta que ya yo he visto este año mucho más ambiente no solamente por el aparcamiento paralelo que hay junto al soterramiento porque se está habilitada ya la travesía diríamos sino también por el parking que se hizo en el ingenio hace poco el parking que se hizo en la plaza de los salazones donde hay aproximadamente 75 aparcamientos quiere decir que San Pedro se vuelca en esa en esa verbena del ingenio y por supuesto la gente del ingenio es que se lo pasan bomba en esa en esa verbena en esa fiesta yo estuve allí pues el 14 el 16 el sábado yo estaba allí todos los días y estuve también en esa gran almuerzo de los de la tercera edad de los señores de las personas mayores del ingenio que también tengo que darle de aquí las gracias a Pepe Romero y a la delegación de asuntos sociales por lo bien y que ha salido yo realmente la verbena del ingenio la verbena de la virgen del carmen cada año toma más auge y yo espero que sea así y que podamos disfrutar todos los vecinos de la feria del ingenio y que ya el año que viene de una vez portada tengamos terminado este soterramiento que más soterramiento está pareciendo ya un enterramiento porque es que sinceramente estamos en los últimos en los últimos coletazos pero cuando se están en los últimos coletazos cuando se da uno cuenta de lo necesario es que se termine y esperemos ya que para el año que viene esté todo terminado todo su soterramiento y también esté iniciado ya lo que va a ser el gran parque central de San Pedro Alcántara bueno pues ya con estas palabras de don Miguel Troiano nos vamos a despedir de este espacio hasta un próximo programa que tendrán toda la semana ya pueda venir el Miguel Troiano o bueno quien es decirne que todos los temas van a ser interesantes como los de hoy que me ha encantado podré hablar con don Miguel Troiano y comentar pues todas estas cosas de actualidad y de interés para todo el mundo muchísimas gracias Miguel reanudaremos en otra ocasión el programa cuando usted lo vea oportuno muchas gracias gracias y perdonen por el gazapillo de la compatibilización ahora sale ahora no sale pero suele pasar eso suele pasar y en televisión y en directo pues quizás suele pasar más muchísimas gracias gracias a vosotros y como siempre hasta el martes que viene hasta el martes que viene eso es maravilloso muy bien muchas gracias que maravilla que maravilla un aplauso